Gobierno no intervendrá en el asunto penal que se lleva en contra de Roberto Monroy. La Fiscalía General del Estado goza de toda autonomía, declaró el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. En entrevista exclusiva con el responsable de la política interna del Estado sostuvo que se va a respetar el proceso que lleve a cabo la Fiscalía. Se sabe bien que la Fiscalía cuenta con todo el respaldo del gobierno del Estado y además con todo el respeto de la autonomía que representa para que puedan generar y hacer sus acciones de investigación como cualquier ministerio público. Yo creo que habría que dejar, esperar a que avance este tema para que podamos tener algunos comentarios y opiniones por parte de la autoridad y entonces tomar ciertas determinaciones. Con imágenes del pueblo Hernández, información de Ciela Sierra, cuadratina al aire.